¿Cómo cambiar o recuperar la contraseña de nuestra cuenta de Google o Gmail? ¿Cómo recuperar o cambiar la contraseña de nuestra cuenta de Google o de Gmail? Vamos a utilizar lo que es un proceso fácil y sencillo de poder recuperar nuestra contraseña olvidada. ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos dos métodos para poder recuperar lo que es la contraseña. Lo primero que va, el primer método que vamos a utilizar es irnos a lo que es ajuste, luego nos vamos a lo que es a cuenta, vamos a seleccionar cuenta, aquí está, cuenta de Google, aquí está, seleccionamos Google, ahora seleccionamos aquí donde dice administrar o configurar, le vamos a dar clic aquí. Bueno, pero digamos que no te sale esta configuración, vamos al segundo método, nos vamos a lo que es a nuestro navegador, vamos a escribir Google, escribimos Google, le damos búsqueda, le damos a la bolita que nos aparece aquí, le damos ahora a la cuenta que queremos recuperar la contraseña, listo. Ahora le damos nuevamente a esa cuenta, le damos en configurar, aquí está, y nos llevaría nuevamente al mismo apartado, listo. Ahora vamos a buscar la opción de seguridad, voy a seleccionar seguridad, ahora vamos a ir bajando y vamos a buscar la opción que aparece aquí, que aparece contraseña, como pueden ver aquí están estas configuraciones, también podemos activar lo que es el segundo paso de nuestro dispositivo, priorizar y activar otras configuraciones para poder tener nuestro dispositivo más seguro, aquí está la opción de contraseña, es esta la que vamos a seleccionar, seleccionamos esa, la opción de contraseña, contraseña, y nos llevaría a este apartado, que vamos a hacer aquí, aquí nos va a pedir la contraseña, pero no sabemos esa contraseña, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar aquí donde dice olvidar contraseña, vamos a utilizar una llave que dice aquí, la segunda opción, utilizar una llave, vamos a darle probar método, vamos a seleccionar lo que es el bloqueo de pantalla que tenemos, pero aquí me estaba dando cuenta que si tu dispositivo tiene huella, como aparece allá arriba, que si tiene una huella, tenemos que configurar primero la huella, entonces lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es ajuste, vamos a salir, a salir, no, vamos a salir, no, y vamos a ir a ajuste, pero si tu dispositivo no tiene huella, te va a salir la opción que me va a salir ahora, ya te digo, vamos a salir, no, vamos a ir, no, lo que es ajuste, buscamos ajuste, buscamos bloqueo de pantalla, o seguridad, aquí está, seleccionamos ahora lo que es huella, seleccionamos, configuramos huella, ya está, vamos a activar huella, nos va a pedir lo que es el patrón, dibujamos el patrón, ahora sí colocamos el dedo para poder habilitar lo que es nuestra huella, por completo, vamos a habilitar la huella por completo, aquí están, la habilitamos, ya que la hemos habilitado nuestra huella, vamos a poder, vamos a devolvernos hacia atrás, vamos a dejarlo así, ya habilitamos la huella, no vamos a habilitar más nada, le damos en listo, ahora nos vamos a la cuenta, le damos en olvidar, le damos usar, usar llave, y aquí nos va a dar lo que es el acceso, colocamos la huella, como pueden ver, colocamos la huella, y nos va a dar el acceso para poder cambiar lo que es nuestra contraseña, la cambiamos, y luego le damos en guardar, y esto sería todo, compártelo, suscríbete, y luego le damos en guardar, y luego le damos en guardar, y luego le damos en guardar,